En realidad quiero hablar con un colega, quiero hablar con un colega básicamente para poder compartir experiencias, aunar voluntades y contarles también un poquitito de qué va este maravilloso mundo de la comunicación, del periodismo cultural, todos los desafíos que implica armar una revista para difundir cultura, para difundir arte, todos los niveles de pasión que están volcados en esta actividad fantástica, todo lo que implica trabajar con ustedes, con artistas, mimarlos, difundir, promocionar, divulgar el trabajo de ustedes. Entonces hacer periodismo cultural tiene que ver mucho con abrazar una bandera que a veces no es la propia, es la de ustedes, es poner en valor el trabajo que los creadores hacen. Así que bueno, se hace con muchísimo, pero muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con muchísimo nivel de convicción, pero por sobre todo de pasión, como había adelantado en las historias del Instagram. Hoy voy a estar con Maxi Curcio, editor argentino que vive y trabaja desde la ciudad de La Plata en Buenos Aires y Maxi, al igual que yo, fundó una revista hace dos años que se llama Siete Artes y él está súper ligado a la escritura, está súper ligado al lenguaje audiovisual, así que me parece una excelente oportunidad para poder hablar con él, que conozcan su revista, que sigan el trabajo fantástico que hace y por supuesto para que no perdamos nosotros contacto. Sí, ahí estoy conectándome a través del Instagram, se está uniendo a esta transmisión tan especial, ¿no? Jueves 15 de octubre, hoy con un colega, un editor, un periodista cultural, un comunicador como yo, ¿para qué? Para contarles esta maravillosa aventura y desventura que implica hacer una revista de arte. Siete Artes es un proyecto editorial maravilloso que fundó Maximiliano Curcio, con quien voy a estar hoy, y nace en septiembre del 2018, un año después de nosotros, es una revista que tiene dos años. Es una publicación dedicada a brindar contenidos acerca de todo lo referente a las actividades artísticas de todo el mundo, recreando en sus páginas cantidad y calidad de información no habitual en nuestro medio. Le vamos a preguntar después de qué se trata esto de información no habitual. ¿Qué más? Siete Artes reúne las distintas opiniones de variados columnistas, otro aspecto importante, que se encargan de darle un formato sumamente interesante a sus páginas, ¿sí? En ellas podrás encontrar miradas pluralistas de todos los colaboradores. Otro aspecto importante de la comunicación y de la información, el pluralismo, ¿sí? También hablaremos de eso. Quienes visiten la revista Siete Artes, Google, Google, no me sale, Googleenla, por favor, o la buscan a través del Instagram. Quienes visiten la publicación van a encontrarse con qué? Con ensayos, pensamientos, poesías, muestras de fotos, análisis de libros, comentarios acerca de películas, teatro, discos y obviamente todo lo que se considere útil para el mundo de la cultura. Otra cosa importante, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de utilidad en el mundo de la cultura? ¿Qué cosas son útiles? Bien, revista Siete Artes, entonces, brinda un espacio de encuentro, muy bien, y de expresión a artistas y escritores de todo el país que van y encontrarás ahí entre sus páginas diversas miradas acerca del arte. Nos gusta decir, dice su editor Maximiliano Curcio, y definirnos como un espacio para pensar y para vincularse. Lindo eso, me encanta. Realizan prensa de actividades de cine, teatro, música, exposiciones plásticas y producciones audiovisuales y toda iniciativa que fomente la difusión de profesionales del medio y creadores emergentes. Gracias, Revista Ophelia. Gracias a ustedes, gracias en serio. Nuestro lema, según Maximiliano, es potenciar todo hecho artístico comprendiendo su relevancia. ¿Escucharon bien? Potenciar todo hecho artístico comprendiendo su relevancia. Bajo la toma de conciencia de que la cultura es pieza clave de nuestra identidad social. Hablaremos, por supuesto, de eso, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia de difundir cultura? Somos un sector ninguneado, ¿eh? A nosotros también nos dicen, pero ¿cómo es esto de tener una revista? ¿Y de qué vivís? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, a veces creen que los periodistas tienen que estar vinculados a medios tradicionales de comunicación y que si no tenés lugar en un diario o en la televisión, entonces no se entiende. Ophelia, ¿apareces argentina? Es que lo soy. A ver, biografía y trayectoria de nuestro entrevistado del día de hoy, Maximiliano Curcio, editor comunicador. Nació en la Ciudad de La Plata, en Argentina, en el 83. Es escritor, productor audiovisual docente y egresó de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires, que es una tremenda escuela de cine, en serio se los digo. Realiza críticas y ensayos culturales para distintos medios gráficos y digitales desde el 2004. También llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte, recitales de rock. ¡Qué lindo! Yo cuando me aburra de los pintores me voy a dedicar a cubrir recitales de rock, ¿sí? Se los adelanto desde ya. Realiza críticas y ensayos culturales para distintos medios. Es autodidacta y de espíritu artístico inquieto. También, bueno, de alguna manera es necesario. Es muy importante para poder dedicarse a esto de lleno. Desde el 2018 dirige revista cultural Siete Artes, columnista de diferentes programas de radio. A la fecha ha publicado muchos libros, 18, de divulgación sobre historia de cine y de música. Es un genio total, ¿o no? Me encanta el cine argentino. A mí también. Yo estuve viendo... La última que vi fue Crímenes de Familia. Está buena. Gracias a todos por su acompañamiento, ¿sí? Ahora, este sí es el gran momento en donde yo sumo al invitado del día de hoy. ¿Saben qué? Voy a subir un poco el teléfono porque... Ahí está. Un poquitito nomás. A ver, voy a leer los comentarios de ustedes. Gracias, ¿sí? Lo veo ahí a parte del equipo. A Emiliano. Gracias, Redistofelia. Marta Condeme saludando. Fernando, Rafael Bravo. Jorge Navarro, también artista chileno. Me encanta el cine argentino. Sí, a mí también. En enero estuve en Buenos Aires y el primer día me atacaron tres tíos en Constitución y me robaron todo. Pucha. Pucha, Rafael. Qué macana. Qué feo. Qué violento, ¿no? Qué situaciones feas. Me tuve que volver. Bueno, querido. Espero que haya sido solamente un susto, ¿sí? Gracias a todos ahí por acompañarnos. En serio, muchísimas gracias. A ver, vamos entonces a empezar. Lo que hago es sumar a Maxi a esta transmisión. Maxi. Hicimos pruebas, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto que sí. Querido, Adriano, bienvenido. Bienvenido a Encuentro Saustelia. Un placer verte, saludarte, darte la bienvenida. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias. El placer es mío. Gracias por convocarme a tu espacio. No, por favor, muchas gracias por la entrevista maravillosa que me hiciste. Hicimos como un feedback, un feedback de servicios periodísticos nosotros. Entonces, ustedes pueden ver la entrevista que Maxi me hizo en Revista Siete Artes que la acabo de publicar y que quedó maravillosa, que quedó súper linda. Y, bueno, y acá lo ven a ustedes a él, en vivo y en directo. Me puse auriculares para escucharte mejor, ¿sí? Excelente, Cami. Maxi, querido, vos estás en la ciudad de La Plata. Contale a las personas, a la audiencia que nos acompaña, cómo es La Plata, dónde queda, cómo es trabajar en materia artística y cultural desde esa maravillosa ciudad que la amo. Una de mis mejores amigas, la Noe Pereira, actriz, vive ahí. Hace años que no la voy a visitar, así que ahora tengo dos excusas, ¿eh? Visitarte a vos en persona y, por supuesto, a mi amiga. ¿Qué onda La Plata? Mirá, en realidad yo vivo en la localidad de Gonet, que está un poquito alejado del casco urbano de la ciudad de La Plata. Claro. Y ahora con el tema de la pandemia hace tiempo que no voy a la ciudad, porque han estado un poco restringidas la circulación. Pero te podría decir que en condiciones normales es una ciudad con mucha movida cultural. Es una ciudad con mucha tradición cultural, con muchos artistas que han nacido o se han curtido acá. Y, bueno, es una ciudad que siempre ofrece mucha movida en lo que tiene que ver con teatros, con recitales, con ofertas cinematográficas, con festivales, por supuesto. Sí, pienso en la enorme tradición que tiene dentro del muralismo, los grafitis, y recuerdo a figura clave de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, rocambole. Sí, absolutamente. Claro que sí. Gracias ahí por los saludos, ¿sí? A propósito, que hablabas de rock, una ovación, oh, Van Halen, ¿sí? Que se nos fue. Bueno, pero esos ídolos, eso es exacto, esos ídolos no se van nunca, no nos abandonan de ninguna manera, ¿sí? También tuvimos que la pérdida de Tino, otro gigante, el creador de Mafalda, Mendocino. Así que, bueno. En este tiempo de pandemia. Y para redondear lo que me decías recién, Cami, el tema de la plata, vos mencionaste rocambole, fue fundamental en aquellos años de la bohemia, entre fines de los años 70 y comienzos de los años 80, donde nos despertábamos de lo que había sido la censura de la dictadura, cómo en la noche underplatense empieza a surgir toda una generación de artistas maravillosos, rocambole, por supuesto, surgen los redonditos de ricota, bueno, Virus y todas las bandas de rock que proliferaron en esa época. Qué buena época, por favor. Ah, el total. Semillero, semillero de rock, La Plata, claro que sí. Sí, qué buena época. Y pensar que ahora el rock ya está como fuera de escena, ¿no? Pareciera ser que, no sé, el trap, el hip hop, el reggaetón, pareciera que arrasaron, porque uno habla de los redondos o de Virus, que son enormes, ¿no? Y que no pierden vigencia, pero que a su vez realmente no, pareciera extraño hablar de un nuevo rock argentino, no sé, al menos de esta época. Yo estoy también un poco desactualizada. Pez es una banda que me gusta muchísimo, por ejemplo, que es como bastante del under, aunque son súper conocidos, por supuesto. Pero no sé, no sé en términos generales cómo es la movida del rock en este momento. Mirá, es difícil analizar, es interesante lo que planteás, porque por un lado, así como hace 50 años o 60 años cuando surgió el rock, y surgió desde la rebeldía y la marginación total, y era un movimiento musical que no era aceptado por las élites aristocráticas, y más conservadoras, y de alguna manera los ritmos latinoamericanos que están surgiendo ahora, y que están eclipsando de alguna forma la dominancia o la primacía que tuvo el rock tradicional durante años y años y años, propios creo también, y llevando un poquitito más allá, el análisis propio también del, ¿cómo decirte? De lo vertiginoso de nuestros tiempos, ¿sí? Y de lo rápido que pasa todo, y de los factores que entran en juego a la hora de imponer modas. Yo no sé, dentro de 50 años, así como hoy vemos el rock en perspectiva, en espejo, 50 años para atrás, yo no sé, dentro de 50 años, cómo veremos el trap, el rap, el hip hop. Lo que te puedo decir es que estudiar y hacer una especie de juicio teórico o teorizar sobre un género musical como el rock es sumamente complicado. Vos ves claramente, si hablamos del, vos mencionaste a PES como una banda emblemática de la actualidad, si hablamos del rock nacional, si hablamos de los pioneros de la década del 60, ¿sí? Hubo tres o cuatro pioneros fundamentales que fundaron el rock en nuestro idioma, apropiaron el rock anglosajón y lo adaptaron a lo autóctono, a nuestra cultura. Después... La balsa era considerada, fue considerada como la primer canción del rock argentino. La balsa es la piedra angular, la balsa de Lito Nevia y de Tanguito, después editada por los gatos con su sello discográfico, está considerada una de las piedras fundamentales del rock. La balsa, los beatniks, pero maná, la almendra, todas esas bandas, Spinetta, Charlie, Papo, Lito Nevia, por supuesto. Pescado rabioso, ¿no? El grande de Spinetta con tantos proyectos, uno más gigante que el otro. Grandísimo pescado rabioso, el flaco Spinetta en su incesante búsqueda, que lo interesante también es que en cada banda que el flaco propulsaba, había un cambio estético, había un desafío por romper esos moldes, había ese deseo, ese hambre de trascendencia, que hoy yo particularmente no veo, veo a las nuevas generaciones un poco más dormidas. Después hubo una segunda generación en los 80 que fue clave, con Fito, con Calamaro, con Gustavo Cerati, con Pedro Osnar y tantos otros. Y después de ahí es como que el rock se sigue, el rock nacional, sigue viviendo de sus grandes monumentos. No veo nada nuevo en el horizonte que surja con esa fuerza y con ese espíritu de antaño. O al menos Maxi persiguiendo esos intereses, ¿no? Porque de pronto quizá hoy el lenguaje musical pase por esto de pasarla bien, por lo de entretenerse. Yo recuerdo mi época de estudiante universitaria, las asambleas y la actividad política cultural era seria, ¿no? Eran lugares que apelaban a la reflexión crítica, aguda, y nada, estábamos como todos compenetrados intentando ser parte de algo importante, esto entre comillas. Y ahora, por ejemplo, yo el año pasado fui docente en comunicación en la carrera que estudié dentro ahí de la Facu de Políticas, mi casa de estudio, y las asambleas eran con recitales en vivo, bandas de reggae, reggaetón a todo volumen, comida. O sea, los chicos quieren divertirse. Hacen todo como... Necesitan ruido, música, baile. Digo, el carácter de todos los eventos ha cambiado un poco, ¿no?, la cara. Hay como una cosa mucho más lúdica, mucho más relajada. Yo, en ese sentido, trato de no ser, trato de ser lo más abierta posible para no caer en estos discursos también de que no, de que todo lo de ahora es una cosa así como banal y no sé qué. Digo, o sea, van cambiando los códigos, ¿no?, y solamente el tiempo nos va a permitir también, y sobre todo a los cientistas sociales que están metidos a full en el campo de investigación, de tratar de desentrañar de qué van los códigos culturales de las generaciones nuevas. Como diría Prince, es el signo de los tiempos. Pero sí, evidentemente, entran a jugar toda una serie de factores que, como vos bien decís, tienen que ver con valores culturales, con valores educativos que vamos construyendo, y sin querer menospreciar los géneros que van proliferando. Yo no soy teórico musical y no soy quien para analizar los fenómenos y el porqué de la proliferación de estos géneros en detrimento del rock, o de qué llamamos rock, porque también otra pregunta es qué llamamos rock. El rock ha expandido su frontera. Yo creo que si nos quedamos con la consideración tradicional de tres acordes para ser rock y para considerarme una artista de rock o una impronta o una impostación en el escenario de querer parecerme a Mick Jagger y tocar la guitarra como Kate Richards, y si no es eso, otra cosa no es rock, creo que nos estamos perdiendo también un horizonte de artistas fundamentales y magníficos que han surgido en estos años. Y también es nuestro derecho y nuestra obligación como comunicadores, darles a esos talentos que están buscando allí el lugar y el momento para mostrarse la oportunidad que se merecen. Sí, 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 seguro que sí. Y aparte hay cosas relevantes que son novedosas. Yo tengo un hermano mucho más chico que por ahí me pone al tanto de todas estas estrellas del pop que al principio yo estaba con una actitud súper reticente y ahora, no sé, Lady Gaga me parece fantástica. Hay, bueno, tantas otras. Digo, hay para todos, ¿sí? El abanico es súper rico y variado. Le agradezco un montón a la gente, la participación y los comentarios que nos están dejando. Estoy hablando en vivo con Maximiliano Curcio, que es el editor de la revista Siete Artes. Lean la entrevista maravillosa que me realizó. Por favor, ahí a través del Instagram, de la página web. Soy Camila Rebeco, transmitiendo en vivo desde la maravillosa ciudad de Valdivia. ¿Cuáles son los últimos mensajes que han llegado? ¿Sí? Bueno, nos dicen que sí. Nos mandan saludos. Acá nos comparte Mauricio Tao un blog para poder conocer su trabajo. Es un pintor chileno. Muy bien, gracias. Los felicito por su tremendo aporte a la cultura. Es una excelente revista de arte. Gracias, Mauricio. Después, por favor, pasanos ese blogspot para ver tus trabajos a través del Instagram, del privado, ¿sí? El rock argentino pegó fuerte después del 80, dice Javier. Es cierto. Y aparte fue muy influyente en toda América Latina. Pensemos en la repercusión de Soda Estéreo, por ejemplo. Anto también nos saluda. Dice, anularon de a poco el pensamiento intelectual. Otro gran desafío que los comunicadores tenemos que asumir, ¿no? Apelar a esto, al pensamiento crítico. Tratar de encontrarme, no sé si la quinta pata del gato, pero digo que no quede la cosa ahí en lo superfluo. Hola, Cami. Me saluda Agusti Méndez. Hola y gracias por estar. Valores culturales es clave para un pensamiento individual, dice Anto. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y vos hablaste de los 80, empezamos hablando de rock. Esto no estaba en los planes y me encanta, porque es propio de las conversaciones. Y yo pienso, para llevarnos, para irnos de a poquito al terreno de las revistas culturales, en una época, vos hablaste de actitud de rebeldía. Hablaste de autogestión. ¿Recordaste a Rocambole, a Los Redondos, a Virus? Yo recordé a Enrique Zin y su revista Cerdos y Peces. Sí. Impresionante aporte para la cultura argentina. Una revista rupturista, interpeladora, desfachatada, ¿no? Esa actitud tan fiola que a mí me gusta de la gente, de los artistas en particular. Esa cosa de querer romper de pronto, ¿no? También propio de un espíritu de época, pero me parece que Cerdos y Peces, a nivel, como revista, realmente significó un antes y un después, ¿no? Generaba información disruptiva, diferente. Estaba ahí metida en el under. Sí, ya no existen ese tipo de publicaciones, lamentablemente, pero también responde al síntoma de un tiempo. Vos lo dijiste bien, Cami. Era un tiempo donde estábamos necesitando despertarnos de un letargo muy grande, muy oscuro, muy siniestro, y precisábamos algo que nos sacuda, ¿sí? Yo soy del 83. Yo nací con la llegada de la democracia. 84. Eso es el 84, bueno, estamos ahí. Y esa época de la famosa primavera alfonsinista, nacieron muchos artistas maravillosos que nos empezaron a contar de qué iba esta nueva parte de la historia y de esa necesidad de estar a la vanguardia, ¿no? Como todo vanguardismo, como todo pensamiento vanguardista que se mueve por fuera de las masas, por fuera del sistema, por fuera de todo lo establecido, que busca romper con ello y que busca llegar a la verdad, a una noción de verdad, a visibilizar cierta forma de ver la realidad y las cosas de una manera completamente distinta a las que a veces el sistema te quiere imponer. Por eso recién vos leías el comentario de una lectora que está ahí online que hablaba acerca del individualismo, ¿no? Cuán importante es la libertad de expresión, de opinión, el poder forjarte una mirada sobre el mundo. Y nosotros como comunicadores tenemos esa obligación, me parece, de ser intelectualmente, estéticamente, honestos y éticos con el medio que estamos llevando adelante, en mi caso y en tu caso, de demostrar a todos esos talentos que están esperando ser descubiertos, ¿sí?